He venido realizando una serie de reuniones con grupos de mujeres manipuladoras de alimentos del programa escolar PAE. Existe una gran preocupación, toda vez que el pago a su trabajo no compensa el esfuerzo y el sacrificio que vienen haciendo estas manipuladoras. La larga jornada a las que están sujetas las manipuladoras y las múltiples obligaciones que tienen realmente no se compadece, puesto que por cada jornada se les está cancelando tan solo 16 mil pesos. A mí me parece eso injusto. He venido, secretaria, documentando una serie de elementos para poder tener el acervo probatorio para poder adelantar un riguroso seguimiento al programa escolar PAE. Muchas manipuladoras, y debo decírselo con mucha certeza porque estoy documentado de esto, secretaria, iniciaron sus actividades y ni siquiera habían firmado lo que ellos denominan el contrato. Y en este particular, secretaria, yo tengo dos documentos. El contrato 2023-18-00-00-1887, suscrito entre la alcaldía y la unión temporal, de la cual hacen parte tres empresas. Y también tengo lo que sería el contrato de las manipuladoras. Pues permítame decir que este no se constituye en ningún tipo de contrato, pues que es un documento que compromete y no compromete a nada. El pasado 28 de noviembre se ordenó la licitación pública, y es una licitación, señores concejales y concejalas, que está por alrededor de ocho mil millones de pesos. No existen las garantías suficientes para las manipuladoras. Secretaria, no existe la infraestructura suficiente escolar en muchas de las escuelas que hoy están adelantando el programa PAE. Y si quisiéramos saber, secretaria, qué pasó con los más de 30 días que estuvimos en paro. ¿Se entregaron las raciones? ¿No se entregaron? ¿O qué pasó con estos recursos? ¿Cuál ha sido el seguimiento, secretaria, de su parte? ¿Ha habido o no supervisión y seguimiento a este contrato? Hoy, la situación económica, secretaria, y debo decirlo porque ya lo manifestaron de esta manera, es muy difícil. Y las manipuladoras que han interpuesto estas quejas o denuncias, pues no van a hacerlo público. Ellas tienen mucho temor de perder los 16 mil, escúseme, miserables pesos que les están pagando. Ellas tienen mucho temor, mucho temor. Y son mujeres, en su mayoría, madres, cabezas de familia, en estado de vulnerabilidad. No es necesario, secretaria, que el día de hoy me dé explicaciones al respecto. Pues seguramente después de la Semana Santa, de entrar en un proceso de reflexión y oración, vamos a hacer el debido debate de control político. Pero hoy, lo que compromete al contrato que le obliga a la administración municipal a hacer seguimiento, no se compadece el pago miserable que le vienen haciendo a las manipuladoras de alimento.